¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Edita Lo Fácil y te voy a enseñar cómo hacer el efecto eco con DaVinci Resolve Decirte que si quieres aprender más con DaVinci Resolve aquí tienes un curso para ello y también abajo en la descripción en la caja de comentarios tenéis mi correo de contacto tenéis mi Instagram si quieres que sea vuestro editor personal. Así que una vez dicho esto, empezamos Una vez abierto el DaVinci lo que haremos, estaremos aquí en montaje y nos vamos a edición aquí en edición cogemos el click del vídeo y lo ponemos en el timeline ahora tenemos que localizar la parte en donde nosotros queramos hacer el efecto eco vamos a hacer el efecto eco aquí lo importante ahora es cortar, o sea control V y cortamos este trozo que queremos hacer el eco control V y lo separamos un poquito ahora para hacer el efecto eco súper sencillo tenemos que tener abierto aquí la pestañita de efectos y panel de multimedia le damos efecto y en abajo en efectos de fake lights le damos aquí abajo y aquí pone eco y vamos a arrastrarlo a donde queremos el efecto eco en mi caso en este trozo esto lo podemos hacer con canciones y con todo lo que queramos así cuando se nos abre esta ventanita aquí debes ser predeterminado buscamos swingling close y ahora escucharemos como suena eco y ya tenemos hecho el efecto eco así que una vez hecho esto vamos a entrega renderizamos y listo ya sabes hacer el efecto eco si quieres aprender a como quitar el eco en tu ruido déjamelo abajo descrito en la caja de comentarios para saber si hacer ese vídeo o no así que dale a este botón suscríbete activa la campanita para no perderte más vídeos así dale un like comenta para saber tu opinión y nos vemos en el próximo video ¡Va!